Y luego, tenemos también al tucán, que es la última evolución de Piki Pec, que es el pajarito de esta generación, que se pasa de ser un pájaro carpintero, parece un pájaro carpintero, a ser un tucán, directamente. Bueno, tiene una evolución intermedia. Sí, he dicho directamente, pero sí, tiene una de intermedia. De hecho, la intermedia creo que es Martín Pescadón, me recuerda mucho a Martín. Pues no lo sé, porque no tengo por aquí la imagen, pero vamos, sí, la pondremos. ¿Locora la tipica lista? Sí, la he visto y sí, recuerda a algo así, a una especie de pájaro pescador, que tiene el pico así largo, de estos que vuelan rasante y pillan los peces. Yo he visto a mucha gente rajar del tucán, pero a mí me gusta, tío. A mí me mola, tío, no teníamos ningún tucán. O sea, ¿sabes? ¿No siempre tiene que ser una berrapada? No, a mí me gusta el tucán. La verdad, además es que ya teníamos muchísimos pájaros, pero tucanes no había. Sí, me gusta un pájaro exótico y puede estar chulo. Yo lo voy a llevar en equipo. Sí. No sé, bueno, ya habrá que ver los stats y todo eso. No, no, pero al paro yo siempre lo llevo. Aunque ya no hace falta vuelo, pero yo voy a llevar el pájaro. Sí, bueno, ya veremos. Ya veremos el... Tiene tres... A ver si no te cargas mi casa, ¿vale? Tiene tres etapas, así que por coger mínimo decentes solo está. No digo de competitivo, pero por lo menos decentes tiene... Yo tengo uno, claro, que voy a llevar en el equipo. Y sé que va a sonar muy gay, pero le he cogido cariño a Mimikyu, tío. Me da mucha pena, tío. Me da mucha pena ese Pokémon, tío. Le han puesto la historia y me da mucha pena. Además ahora me han sacado un trailer de una canción. Es súper hapo, tío. Lo ves y dices, madre mía, qué vergüenza, hena. Pero es muy hapo. Pero tío, te da pena. La canción, me parece que la he oído por ahí traducida. Vamos, traducida. He visto la letra traducida. Y dice algo así como... No soy Pikachu, soy Mimikyu. Es en plan de... Por favor, quédate, ve como soy. Es en plan de... Quiero que me quieras, pero no quiero que me quieras por ser Pikachu. O por parecer más Pikachu. De hecho, también... No sé por qué. La comunidad le tiene también un asco... Un odio bastante importante a los Beatles. Que antes hemos hecho la coña de Beatles, pero... Y había una... Un cómic, un pequeño viñeta. Sí, el de la M1, ¿no? Sí, sí. Sí, no. Que llegaba... Aparece un Mimikyu. Aparece un Mimikyu y dice... Dice... ¿Por qué... Dice, ¿por qué este Pokémon va oculto? No sé qué. Y le quitan la de esa. Le quitan el disfrag. Y es un Bidoof. Se ve... ¡Ah! Un puto Bidoof, no sé qué. Y se va. Y se queda el Bidoof con cara triste. Y digo, tío, me ha dado pena el Mimikyu. Y el Bidoof. ¡No la joda! No hagáis esto, tío. Es que... Es que sois muy cruales. Yo estoy... Yo el todo este viamiento era... Que tenía un tiempo. Eh... No, no, no. No era sobre la Mio. Perdóname que te corte. Es que se le tiene mucho asco a Bidoof. Pero... Vivarell puede ser muy tocho, ¿eh? Sí, sí. Yo le he sacado una estrategia a Vivarell y puede meter unas hostias con cascada y... Y el limpe, el colmillo y todo eso es bastante importante, ¿eh? De hecho... Coño, me parece más mierda... Bueno, yo creo que es por la cara de todo el título que tenía el policía conmigo. Que me está dando también pena. Bueno, no puedo decirles eso. Pero hay roedores que han sido más mierda. El Sentry y el... Sí. Sentry y Furrell... Sentry y Furrell... Apenas ha sido empanaje. Sí, sí. Que el cómic que... Para ya decirlo... Era... Era uno en el que parodiaba la típica escena de sacrificar al débil para usar un revivir. Sí. Y estaba con un líder de gimnasio y... Oh, mi... Mi entrenador siempre me ha llevado con él. Eso es porque me quiere. Obviamente era... Era el esclavo, mío. Y... Oh, por fin. Me van a sacar en una... En un combate. En un combate. Y está ahí ante un picharraco, un lugar, yo qué sé, un dragón o algo así. ¿Qué hago, entrenador? ¿Qué hago? ¡Enterrador, venga! ¡Dame orden! ¡Lo haré! ¡Sé que si... Si tengo tu apoyo, ¡ganaré! Eh... Redusor... Bueno, quien sea. Redusor... Revivir... ¡Dale inicial! ¿Eh? ¿Enterrador? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Encima luego te lo hubieran hecho bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si hizo esto... Que me quería. Sí, no, da... Da penilla. Pobrecito. Luego sí me gusta poner la... La versión a Lola de Bidu, que deberían meterla la... Esa era el que sale mezclada con todos los legendarios. Me quieres ahora y se me comparte de todos los legendarios. Y si a la forma a Lola de Arceus. La forma a Lola de Arceus. Vale, ahí yo sé. Ay. Eh... Luego también han sacado otros... Vamos, han filtrado... Otros Pokémon, que estos ya... No teníamos referencia, porque estas anteriores sí eran evoluciones. Sí. Pero ya no se sabe muy bien... Hay una especie de... Es que no sé qué coño es eso. No sé, es como una luna o un... Ah, no, coño. Es como un ancla. Ah, hostia, es verdad, un ancla. Uy, perdón, que estoy hablando al micro. Noto ser que estando que el micro está aquí. He dejado suena la audiencia, perdón. Eh... Luego, si puedo, le bajo. Sí, veo que se oye muy fuerte, le bajo un poco el burro. Eh... Es que lo estaba viendo ahora. Digo, no sé qué cojones es. Porque no sé, pero sí parece un ancla y un timón. Sí, de hecho, además el timón tiene ojitos. Ahora le estoy viendo la cara. Es que hasta ahora no se la veía. Tiene ahí los ojitos en el timón. No le veía la forma, pero sí, es como un timón y un ancla. Entonces... O sea, es como un ancla abandonando en el fondo del mar. Puede que sea agua fantasma, entonces. Pues tenés, güey. Me gusta. Sí. ¿Hay agua fantasma? ¿Tenemos agua fantasma? Sí, el... La medusa está rara. Ah, sí. El Yelizan. Sí, no sé, nunca me ha gustado aquí. No. Y lo que pasa es que es bueno, pero no sé. Me gusta más la pre-evolución. Es que se tiene la cabeza muy infla. No sé. No lo he visto. Porque la evolución con bigotes reconozco que es graciosa. Sí. A la de Stalin. El ser. Y luego tenemos una especie de araña alienígena o algo así. No sé muy bien qué pensar de este. Sí, porque tiene... Es como una araña... Un ser insecto que tiene como una especie de casco. Creo que será agua. Supongo que será una bolita de agua. No lo sé. Pero parece que tenga una escafandra. Sí. Y que evoluciona en un bicho también de película de alien que no parece Pokémon. Es como un puto alien. Sí. No sé. Es que tiene una cara ahí como muy maliciosa. Sí. Con ojos muy de mala hostia, colmillos. Lo mismo. No me parece Pokémon. Me parece un peli de terror. No sé. Me mola. Sí, me mola. La cosa es que está muy guapo el diseño. Pero la verdad que no sé muy bien qué puede ser. ¿Por los colores? ¿Por los colores? ¿Bicho eléctrico? ¿Puede ser? ¿Bicho eléctrico? No lo sé. No sé. Habrá que esperarse. Es que no lo sé. Tampoco no quiero... Sí, pero me mola la especulación. O sea, el del ancla, el que parece un ancla, sí que al ser un ancla y tenerla... Es los trapos, los trapos estos así como colgando, sí. Es verdad que puedo decir, vamos, me arriesgo a decir que puede ser Agua Fantasma. Pero los otros la verdad es que no lo sé. Sí. Y luego está la waifu nueva, la Loli. Bueno, waifu, no sé qué decir. Sí, yo ya he visto a la comunidad ser... A mí no me sale considerarla waifu, pero la comunidad ya la está considerando waifu. ¿Eso? Sí. Pero es que no sé, es como una planta con pinchos. Es que es una Loli, tío. Es como Mawai, pero... Es una Loli. No sé, yo siempre me confundo entre Mawai y Bawai, tío. Bawai, la evolución de Sneasel. Siempre cuando dicen Bawai o Bawai, no sé qué, tío. No sé por qué siempre se me va la olla y me confundo. Yo que como usé a Bawai mucho año en el equipo, hasta esta generación lo tenía en el equipo. A mí me gustó mucho. Me gustaban más Sneasel. Sí, a mí también. Pero mola, mola. Bawai mola. Pero cuando presentaron la evolución, digo, se la han cargado. Porque me gustaba mucho Sneasel. De hecho, en la segunda generación, Sneasel era de mis favoritos. Y bueno, este, la pequeña waifu, según Adri, la pequeña waifu con pinchos evoluciona en una especie de bastión con pinchos. Tiene pinta de ser el nuevo, ¿cómo se llama? Ferrazor. El nuevo Ferrazor. Bueno, no, tiene pinta de ser el típico con... Punta veneno esta. O sea, la... Punta cero. No, punta cero no. Que te envenenes tú. Ah. Por el color de los pinchos. Toque tóxico. Toque tóxico no. Toque tóxico es envenenando tú. Era punta tóxico. Bueno, eso. Sí, pero... No sé. También podría tener la habilidad de cerzo. Es que no... Es que no sé, tío. La verdad es que no me atrevo a sacar el típico a esto, tío. No lo sé, porque tiene los pinchos. El bicho de dentro tiene pinta de ser fantasma. Sí, eso te iba a decir. Por lo crípica es, yo diría fantasma. Puede ser fantasma veneno. O fantasma cero. Fantasma cero sería muy épico. Fantasma cero está en la espada. Ah, bueno, claro. Aunque sería un fantasma cero defensivo. Sí. Que también con esa espada. No sé. No sé. La verdad es que no sé qué tipo podría sacarla esta. A lo mejor. ¿Planta fantasma? ¿O bicho fantasma? No, fantasma veneno. O cieno otro. Venga, bien. O sí. O fantasma veneno. No lo sé. También estamos diciendo a los tipos de fantasma. Luego a lo mejor es planta bicho. O incluso no es fantasma y es hada. Porque es una hada así triste, oscura. Puede ser. Hada siniestro, tío. O hada fantasma. Sería muy bestia, tío. Hada fantasma o hada siniestro. Sí. Molaría mucho. No lo sé. Pero vamos. Luego en el futuro. Tiene pinta eso. De ser un ferro solo. O un forestry o algo así. De estos así defensivos. Para ponerle casco dentado. Sí, sí. No sé. Eh...